Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Montones de vecinos que se quedaron a escuchar. A ese gobierno le quiero decir y al intendente que tiene acá, que somos más del doble de los que estábamos el otro día. Y la vez que viene vamos a hacer muchísimo más. Lo que le quiero decir es bienvenidos a todos los campanenses que quieran poner el lomo para que este gobierno neoliberal no sea reelegido. El año que viene, bienvenidos, porque lo necesitamos a todos y cada uno. La mentira de Macri y Vidal se está cayendo a cachos porque cada vez más argentinos se dan cuenta de que el que está al lado lo haya votado a Macri o a Vidal no es un enemigo. Es una víctima de la misma estafa. La estafa que te deja sin laburo. La estafa que te deja sin comida. La estafa que no te permite llegar a fin de mes. Cada mango no se evapora. Va a parar a unas poquitas empresas que casualmente son de los amigos y socios de Macri. Esto es una estafa y esto es un saqueo. Basta de decir que vinieron a resolver problemas en la Argentina. Vinieron a resolver el problema de 90 empresas y generar problemas y malaria para millones de conciudadanos. La gobernadora Vidal no está, no está para ayudar a los bonaerenses. Así que esto ha generado una situación que requiere, obviamente, organización, unidad, el campo opositor, siempre planteando propuestas operadoras. La tasa en 70, la devaluación, la baja de salario, la verdad que no hace más que golpear a Campana. Somos muchísima gente que estamos planteando la unidad y una alternativa.